Un menor de 14 años de edad fue abatido a tiros por personas desconocidas, hecho ocurrido en barrio La Primavera de Choloma. La víctima fue identificado como Wilmer Alexis Pérez Pérez. Familiares manifestaron que el adolescente salió de su casa de habitación a la escuela Marcelino López, ubicada a unas tres cuadras de distancia. Mientras él se conducía en una bicicleta a realizar unas tareas, a este centro educativo fue atacado disparos por personas desconocidas. El cuerpo quedó tirado a media cuadra antes de llegar a la escuela, donde él estudiaba. En la escena quedaron varios casquillos de arma de fuego. La Policía Nacional investiga el móvil de este crimen. Fuertes operativos realiza la Policía Nacional, la Policía Militar, en colonias conflictivas en busca de armas y drogas. Se capturaron personas para procesos de investigación. HCH, suceso.